¡Paville! Desde su base operacional de Santander. Adelante con este Strategic Command de la Primera Guerra Mundial. En esta partida que estamos jugando a trancas y barrancas, porque la verdad no tengo mucho tiempo para ello, con la facción de las potencias centrales, más Libia, más Etiopía, más Japón. Y en la que como no me ha quedado muy claro cuándo se declaran las guerras, pues he ido declarándola yo poco a poco. Bueno, empezamos declarando la guerra Austria a Serbia y no ha pasado nada. Hemos declarado la guerra Alemania a Francia y no ha pasado nada. Así que ahora toca declarar otra guerra. Y yo creo que en esta ocasión la guerra que vamos a declarar será aquí, en la de Japón a China. Entonces, diplomacia japonesa contra China. Declaremos la guerra. Ahí vamos. Vamos a empezar esta guerra. Entonces, lo primero vamos a movernos para ocupar lugares. Esto aquí. Vale. Vamos a trincherarnos un poquito por si acaso. Bien. No llegamos. Ok. Obviamente no llegamos. Vamos allá, ¿eh? No llegamos. Te suelto a ti, te cojo a ti, ah no, no, te he movido ya. Estuvo ahí, bien. Vale, nos hemos movido un poquito, por ahora no voy a enviar refuerzos, lo que sí que vamos a hacer es explorar un poco. ¿Podemos hacerte daño? Pues no mucho la verdad, así que retirada que se suele decir. Vamos a ir situando nuestra flota. Vale. Vale. Y ya está. Tú vas a vigilar aquí. Bueno, por ahora dos generales, ¿eh? No está mal. Me pregunto qué hacer con vosotros. Podemos ir por aquí. ¿Qué es lo que...? ¡Buf! La flota británica. No podemos irnos por aquí. Menudo paseo. Bueno, vamos a ver hacia dónde nos movemos, ¿eh? Vamos a ir poco a poco hacia aquí. Vamos a ir. Bueno, ahí no me puedo mover. Bueno, la batalla de Etiopía. Estas, como ya no tienen suministro, obviamente irán muriéndose. En efecto, se van a ir muriendo. Venga, está ahí. Después ya iremos a por ese. Y ahora nos vamos aquí a Etiopía. Eliminamos esa de caballería, venga. Te subimos a élite. Te subimos a élite. Te subimos a élite. Muy bien. Nuestros amigos austríacos. ¿Van a declarar la guerra? No, todavía no, ¿eh? Bombardeamos. Bombardeamos. Venga, con este. Atacamos. Atacamos. Nos salimos. De flanqueo. Aquí vamos a atacar de flanqueo. Vamos a atacar de flanqueo. Ahora sí que sí, venga. A ver, no le hacemos nada. Nos vamos para allá, partisanos. Tú te pones aquí. Para controlar todos esos partisanos, ¿eh? Venga, este tiene que caer la siguiente vez, ¿eh? Vale, todos estos. Vale, bien situados. Vale, bien situados. Nos vamos con nuestros amigos alemanes. Que no me atrevo a mover la flota, la verdad. Pero vamos a dar un paseo con nuestros submarinos, ¿eh? A ver si encontramos algo. Bueno, algo hemos encontrado, no cabe duda. Vale, por ahí. Venga. Bueno, quieto por ahora. Vamos aquí, veamos, ¿eh? Muy bien, lo tenemos todo cogido. Vamos a investigar aquí. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, este ha de recuperarse. Este también. Y este. Este se recupera. Vale, quietos. Bueno, vamos a hacer un poco, ¿eh? aquí no puedo bajar el atrincheramiento pero bueno, tal que así veamos, investigación con el alemán no se puede investigar con el austríaco tampoco con el turco tampoco con el japonés tampoco así que compras con nuestro amigo alemán mhm mhm yo creo que una de artillería normal venga nuestro amigo austríaco trae a la guerra un nuevo cuerpo nuestro amigo turco ¿cuánto valen estos cuerpos? 5,4,2 joder, es que valen mejor estos cuerpos 5,4,5 no sé qué hacer con el turco vamos a la guerra aquí este perso lo recuperamos uno vamos a ver venga ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, venga, nuestros amigos turcos. Cuerpo de montaña dentro. Nuestros amigos chinos. Los libios. Japón. Veamos, ¿eh? ¿Destacamentos o divisiones? Un destacamento. Dos destacamentos. Venga, vale. ¡Wow! ¡Wow! Por ahora no. ¡Vamos! 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 Por fin, Rusia declara la guerra austro-hungría. ¡Vamos! 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 ¡Venga, chiquitines! Bueno, los italianos no consiguen romper este circuito ni locos. La artillería rusa es potente. ¡Jo! Lo de tener yo unidades turcas en Batumi haciendo heredicidades empieza a ser una costumbre. Me estoy acordando del War in Europe que estamos jugando. Estoy bien atrincherado, hijo mío. No creo que puedas pasar ahí. Bueno, esa unidad en breve morirá porque le van a cortar el suministro. Con caballería atacar una fortificación como Tauruk. No lo veo. No veo lo que hace la IA de vez en cuando. La verdad es que no lo veo. ¡Venga, chiquitines! ¡Venga, chiquitines! ¡Venga, chiquitines! Esa unidad de caballería es susceptible de que le hagamos daño. Bueno, hay que ir a por este que se metió ahí. Creo que te voy a retirar de aquí. Te voy a mandar para aquí. Bueno, hemos empezado la guerra sino-japonesa y creo que los rusos nos han declarado la guerra a los austrohúngaros. ¡Gracias! 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 Y a los chinos. Nos ha declarado la guerra. ¡Ah, claro! Es posible que esté en guerra. ¿Será posible que hayamos empezado una guerra total? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Las trincheras se multiplican. Las trincheras se multiplican. Las trincheras se multiplican. Las trincheras se multiplican. Lo típico de nuestra inteligencia, que es bastante buena, dicho sea de paso. Las trincheras se multiplican. ¿Está en guerra con...? No. Entonces, ¿tú por qué estás más allá de la frontera? Es una buena pregunta a la que no tenemos solución todavía. Vale, Italia... Veamos aquí. Sí, guerra. Ustedes no, con lo cual, la siguiente guerra que hay que declarar es esta. Alemania, acudiendo al rescate de sus hermanos. Bueno, a este le va a caer una buena tanda de artillería. Y Montenegro también va a caer una buena tanda de artillería. Y Montenegro también va a haber que declarar la guerra. La flota austriaca se va a refugiar aquí. Bien, chicos, chicas... Este va a tener que salir de aquí, cargando leches. Zasca, aquí, para cubrir nuestras líneas españolas, para cubrir aquí. Bien, hay que matar a este antes de ir a por ese. Vale, hasta aquí, chicos. Ha empezado la guerra sino-japonesa y la guerra austro-hungría contra Rusia. Los zares contra el imperio austro-húngaro. Sin más, se despide Pavía desde Cantabria.